Hola, regresamos con los tutoriales de Unity, sí, sé que me pedían bastante este tema y ahora por fin les traigo un tutorial actualizado sobre cómo instalar Vuforia en Unity para Android crearemos una experiencia de realidad aumentada donde aparecerá un modelo 3D no te lo puedes perder que va a estar muy interesante ¿Estás listo? ¡Comencemos! Comencemos con lo básico, tenemos que instalar Unity Unity es una plataforma ideal para crear experiencias interactivas desde efectos para películas, juegos para apps, hasta realidad aumentada y realidad virtual es quizá una de las plataformas más usadas por diseñadores 3D te recomiendo que aprendas de esta poderosa herramienta y por supuesto tienes que descargarlo yo usaré la versión para Windows luego de instalar se te aparecerá Unity Hub este es ideal para elegir qué versión de Unity quieres y sobre todo para agregar más complementos para que funcione perfectamente tu experiencia utiliza versiones LTS yo usaré la versión 2021.3 por supuesto instala complementos como por ejemplo los de Android estos se llaman Android Build Support aquí estarán el OpenJDK, el SDK y el NDK Tools así deberías ver tu instalación perfecto, ya tenemos todo entramos y creamos un New Project le pondremos un buen nombre y creamos esto puede tomar algo de tiempo listo ahora necesitamos descargar Buforia esta es la versión que usaré es un estándar Buforia suele actualizarse al menos una vez al mes así que presta bastante atención a sus anuncios descargamos esta versión revisa todo lo demás ahora te tengo una información bastante importante que te gustará es el plan básico que ahora te permite utilizar muchos trackers como Image Tracker, Moonmark, Multi Tracker, Cylinder, Ground Plane y más incorpora también Cloud Service y permite 20 Model Targets y Area Targets para utilizarlos en prototipos es decir, ahora podemos crear mucho más sin realizar ningún pago para este ejemplo usaremos Image Tracker regresamos a Unity en File podremos entrar a Build Setting y cambiaré la plataforma de Windows hacia Android luego entramos a Player Setting lo primero que debes hacer es cambiar el nombre de la compañía ponle un nombre cool también podemos cambiar el Product Name y también la versión si gustas en Setting for Android haremos algunos ajustes el API mínimo que usaré es 8 la versión Oreo puedes utilizar otras más actuales todo dependerá del API que estés usando y de la tecnología del smartphone luego en Scripting Backend cambiaremos de Mono hacia la segunda opción tienes que cambiar el Target Architecture de ARMv7 a ARMv64 ya tenemos todo lo esencial esta es una de las configuraciones más importantes que debemos realizar ahora iremos hacia Assets luego vamos hacia Import Package acto seguido importaremos el Package de Vuforia a veces te puede indicar que hay una nueva versión actualizamos listo ya tenemos lo básico si entramos a Windows podemos encontrar Vuforia Configuration actualmente aparece bloqueado para desbloquearlo debemos entrar a Help luego a Show Developer Agreement y aceptar sus condiciones ahora debemos agregar el App Key para eso debemos crear una cuenta de Vuforia el proceso es súper sencillo y si te mareas un poco no te preocupes que en el primer comentario dejaré un link sobre la instalación paso a paso luego tendremos que entrar a License Manager le damos clic a Get Basic luego le pondremos un nombre date cuenta las características que tiene confirmamos y listo ya generamos un App Key copiamos este código y en Unity pegaremos dicho código de esta manera ya está ahora crearemos la experiencia aquí crearemos un AR Camera de Vuforia con tan solo este elemento ya podemos activar la cámara probamos y acá salgo hola ahora agregaremos un Tracker hay bastantes opciones nosotros usaremos nosotros usaremos Image Target en estos momentos vamos a agregar nuestro marcador hacemos clic derecho luego Import Asset yo usaré una imagen de Terminator una película de culto de ciencia ficción acá está arrastro la imagen hacia este espacio y listo ya está agregado vamos a activar un efecto súper básico para eso agregaremos una esfera dentro del Image Tracker en este lado puedes hacer configuraciones precisas vamos a reducir la escala como verás puedes optimizar la experiencia ajustando su configuración yo solo reduciré la escala para que no se vea gigante en la experiencia ya estamos listos para exportar la experiencia recuerda que tu Android debe estar en modo desarrollador en opciones de desarrollador debe estar habilitada la opción depuración USB y por último para lograr exportar el APK tu smartphone debe estar conectado a la PC entramos a Build Setting revisemos que nuestra escena esté seleccionada y hacemos clic a Build and Run esperamos que se genere el APK se compiló la experiencia y vemos como se activa la cámara buscamos el marcador y listo acá está acá se ve la esfera ahora hagamos algo mejor busquemos un modelo 3D del 7800 en Sketchfab hemos encontrado este está genial lo descargo en formato fbx regresemos a Unity importo este nuevo asset lo agregaré dentro de la jerarquía del Image Tracker ajustamos su escala borramos la esfera y ajustamos sus propiedades en Materiales vamos a entrar a esta carpeta luego importamos todas las texturas que descargamos en Sketchfab vamos a vincular cada textura con sus respectivos apartados vamos a ver listo ahora podemos hacer clic a Build and Run e inmediatamente comenzará a compilar acá está tenemos a nuestro Terminator con una buena calidad se activó apenas detectó el marcador ¿qué te parece? ¿te gustaría que haga más tutoriales sobre buforia y Unity? ya sabes qué hacer apoya mi video con un comentario y like esto es todo por el momento emilius bgs se despide nos vemos en el metaverso bye 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 chau y chau ¡Gracias!